Sigo, tres fondos de brazo, Pablo. No hay que lanzar continuamente, Pablo. Sigo, va. Frente a balón, sigo frente a balón. Sigo de frente. Miro a ver si está Pablo más lejos de balón. Dos fondos, Rosalía. Más lejos, Pablo. Más lejos, vea. Más lejos. Eso es. Va, venga. Y que esté enfrente, que esté enfrente. Pablo, tres fondos. Pablo, que esté enfrente significa que esté enfrente. No marcar goles sin parar. Va. La idea es que esté ya entre el balón y el centro de portería, que es el cono ese con sombrero. ¿O te pasa aquí, Vuelva? ¿Cómo Ministerio? ¿Qué es lo que esté enfrente?